Casi toda la comida que compramos viene envasada. Los envases mantienen nuestros alimentos frescos y seguros. Nos muestra la información nutricional y evita desperdiciar la comida. Pero cada año se producen 141 millones de toneladas de envases de plástico en el mundo. Eso es lo mismo que el peso de 35 millones de elefantes. Un tercio de los envases de plástico no se reutilizan y dañan el medio ambiente. Es muchísimo. No hacer lo correcto hace que los envases de alimentos terminen bloqueando los vertederos y que los ríos se llenen de bolsas de plástico, recipientes de alimentos, vasos desechables y más. Esto tiene que parar. ¿Cómo? Comienza contigo y conmigo. Todos tenemos superpoderes para salvar nuestro planeta de la contaminación del plástico. Anímate y úsalos todos los días. El superpoder de la reducción. Compra solo lo que realmente necesitas. Evita los productos con demasiados envoltorios o demasiado plástico. El superpoder de reutilizar. Llevar el almuerzo en recipientes reutilizables. Reutilizar los envases de alimentos vacíos. El superpoder del reciclaje. Separa y clasifica los residuos siempre que puedas, en casa y en la escuela. Trata de evitar los envases que no pueden reciclarse. Gracias a esto, puedes ahorrar energía y hacer que nuestro planeta sea más seguro para plantas, animales y personas. Mira, la energía ahorrada al reciclar solo una botella de plástico sirve para que tu ordenador funcione durante 25 minutos. Y una tonelada de papel reciclado salva 17 árboles. Recuerda que todo está en tus manos. Sé el superhéroe de tu planeta y de tu futuro.